Dani, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, otra cara, ¿no? En el día de hoy, después de, al fin, el primer triunfo con el nuevo entrenador, que sirve al menos para dar un paso adelante y salir de esa parte baja. Sí, ya llueve menos. Ya lo decíamos ayer, si el Real Zaragoza perdía, se metía en un lío muy grande. Y bueno, consiguió la victoria en un partido que no fue especialmente brillante, pero ahora mismo lo que hacían faltarán los tres puntos y con eso nos quedamos. Pues sí, a pesar de que, como decía... Resumen escueto, escueto. O sea, al final te quedas con el resultado, ¿no, Dani? O sea, no hay más valoración que esa, porque además yo te iba a preguntar si con Lucas Alcaraz, por lo menos el equipo daba otro cariz, otros matices deportivos. No sé si se le ve futuro a esto o es un primer paso y ya veremos. La verdad que yo creo que es un primer paso, ¿no? Porque habíamos visto un Real Zaragoza muy distinto en los dos primeros partidos. En el primero se jugó más o menos bien, en el segundo, desde luego, no. En este se optó por hacer un cambio radical, se cambió el esquema, se jugó con cinco defensas. También es verdad que obligaban las ausencias. Había tres jugadores que no podían jugar. Hubo hasta cinco cambios, se introdujo la figura de Nieto como central, que es un jugador que nunca había jugado ahí. Es más bien lateral o incluso había jugado en el centro del campo. Y luego estuvo Pep Biel. La verdad es que introducir un media punta que funcione en el equipo es vital, porque el equipo está hecho para jugar con esa posición como algo fundamental. Entonces, aunque no fue un partido, ya digo, brillante del Real Zaragoza, en estos momentos lo que hacía falta era ganar y se ganó. Sí, sin duda. Lo que necesitaba, evidentemente, el Real Zaragoza era conseguir el triunfo y salir de esa espiral negativa en la que se lleva inmerso, manteniendo, por supuesto, Lucas Alcalá hace ese rombo en el centro del campo, como tú comentabas también ahora. El equipo al final está un poco hecho para jugar con ese sistema y de momento no se quiere modificar. Bueno, yo te digo que ayer se trampeó un poco el rombo, porque es verdad que en la alineación, cuando Real Zaragoza pasa la alineación a los medios y la presenta en redes sociales y tal, sí que se presentaba con rombo, pero luego en la práctica no fue tan así. Fue más un 5-3-2. Es verdad que uno de los puntas hacía casi casi la labor de falso media punta y podría quedar con un 5-4-1, una cosa así un poquito más extraña, pero es verdad que Alcalá... Ahí, hemos perdido... Se ha quedado ahí. Hemos perdido el sonido. Trampeando el rombo. Sí, con Dani Marzo, compañero del desmarque en Zaragoza. Enseguida recuperamos la conexión. Lo que nos venía a decir, Dani, es que a pesar de que... Sí, que tenía variante. Sí, que había un poco de trampa, porque realmente no iba a jugar así el Zaragoza con ese rombo y que bueno, pues que estas cosas propias de los clubes se esconden a veces. Esto no lo encontramos cada fin de semana, cuando vemos que un club pone un sistema teóricamente inicial del equipo y luego para nada coincide con lo que se ve en el campo a los dos minutos. Bueno, pues hay que recordar cómo está la clasificación. Ahora Jesús Rodríguez me avisa cuando esté de nuevo Dani Marzo con nosotros. El Real Zaragoza da un paso importante. Es que está muy apretada la defensa. Estaba con solo 11 puntos. Ahora se sitúa con 14. Adelanta de una atacada al Reus, al Tenerife y al Lugo. Los tres tenían... Eso también es tramposo. 13 puntos, sí, pero bueno, al menos sale de esa... Porque está claro que suma tres y sale de ahí, pero es verdad que la diferencia entre el que está décimo y el que está décimo séptimo no es grande. Es muy poco un partido. Con lo cual, de un partido a otro, incluso en dos o tres jornadas, cambia mucho la feria. De estar casi peleando por las posiciones de promoción de ascenso a estar abajo metido en un lío en el descenso. Yo creo que es verdad que el Zaragoza sigue sin estar bien, que ha habido una mínima mejora con Lucas Alcaraz, que los puntos son lo necesario, lo decía Daniel al comienzo. Al final, el mejor resumen del partido es que te llevaste los tres puntos contra el Nasti, que remontaste y que te llevas tres puntos que son vitales para seguir ganando tiempo, pero quizás poco más. No deja mucho más al análisis. El que sí necesitaba, evidentemente, el triunfo era Lucas Alcaraz porque la carta de presentación no había sido presionada. Es que hasta ahora es lo que le voy a preguntar a Dani. Si a estas alturas, con esta victoria, es suficiente para que de verdad tenga crédito y paciencia la afición en la Romareda para dar tiempo a Lucas Alcaraz. A lo mejor no, o va a depender de lo que haga partido a partido. Fíjate que después de la segunda derrota, a pesar de que eran solo dos partidos los que había dirigido el Renzo Alcaraz, pero claro, los malos resultados en esos dos partidos, y también las malas sensaciones que transmitió el equipo, hacían planear sobre la actualidad del Real Zaragoza pues otro cambio en el banquillo. Salió Lalo Arantegui, el director deportivo del club de Maño, y dijo que se confía en que se había firmado precisamente Lucas Alcaraz para intentar cambiar esa dinámica. De momento, por lo pronto ha llegado. Esa primera victoria de la era Lucas Alcaraz, pero evidentemente, como decías tú, no se trata solo de esto. Ahora tiene que encadenar una racha que devuelva al Real Zaragoza a priori a la posición que le corresponde. No puede ser... La lucha por los play-offs de ascenso, no por evitar el descenso. Hay dos cosas. Primero, no puede ser pan para hoy, hambre para mañana. Lucas Alcaraz es verdad que ha ganado su primer partido, pero tiene que refrendarlo con una serie de resultados, no solo un partido concreto frente al Nástic. Y luego, no sé, es muy importante la confianza de la plantilla, que el vestuario compre la idea, que haya equipo, realmente equipo en esto y salgan los resultados. Y también no podemos olvidar de dónde viene el Zaragoza. El Zaragoza viene de dónde viene y nadie va a poder esconder que es un candidato a la promoción de ascenso. Todo lo que no sea pelear en esa zona, este Alcaraz o este otro, es un desastre de temporada. Al menos así lo veo yo y le ha pasado ya a otros equipos en esta misma temporada. Bueno, no sé si tenemos a Dani Marzo ya con nosotros. Bueno, pues vamos a aprovechar para rescatar las palabras de Lucas Alcaraz, del entrenador del Zaragoza, después de esa victoria importante ante el Nástic de Tarragona por 1-3, la primera del técnico andaluz al frente del Real Zaragoza. Sí, gracias. Sí, está claro que siempre el resultado mediatiza todo estado de ánimo, clasificación, confianza y está claro que necesitamos una victoria porque nos dejó mal sabor de boca fundamentalmente el partido pasado. ¿Tasafónico? No especialmente, pero sí, sí, tengo un poco a la voz tomada. La alineación es lo primero que ha llamado la atención. Se pedía romper y rasgar las dos primeras etapas tuyas en el Che y el otro día, no apostaste por eso. Hoy sí, hoy tocaba, había que hacer un giro de calcetín en busca de esto. Sí, pero yo insisto, no es el típico voy a cambiar todo a ver si sale, sino teníamos tres bajas, habíamos estudiado el partido, pensábamos que nos íbamos a sentir mucho más cómodos con defensa de tres y, como dije en su momento, evidentemente el dibujo de los jugadores de Zaragoza es muy parecido de una forma u otra, pero no tiene por qué ser siempre el mismo. Y apostamos por una serie de jugadores que venían trabajando muy bien, como el caso de Viejo. Bueno, las palabras de Lucas Alcaraz, del entrador del Real Zaragoza, tras esa victoria por 1-3 contra el Nástic. A ver si podemos recuperar la conexión con Dani Marzo, que se ha quedado un poco ahí a medias hablando de que lo importante evidentemente era el resultado y la racha también que rompe Lucas Alcaraz. Y la trampa del rombo, y ya la explicará otro día. Efectivamente, la trampa del rombo, ese sistema que venía empleando en el Real Zaragoza ya también con Imanole y Diáquez y que Lucas Alcaraz por el momento parecía que no iba a tocar, porque el equipo también estaba diseñado para jugar de esa manera, aunque ayer sí que había alguna que otra modificación al respecto. Dani, estás por ahí de nuevo, ¿no? Aquí estoy. Bueno, problemillas técnicos habituales, las cosas del directo. Nos hablabas de la trampa del rombo. Sí, os decía que, bueno, que en la alineación que presenta el club a los medios y en redes sociales lo ponía como rombo, pero que luego no fue así. Fue un 5-3-2 con Nieto como central, una posición que no es habitualmente la suya y con uno de los dos puntas sí que bajando un poquito más a recibir, algo así como un 5-4-1, pero ya digo que cambiando cosas y viendo más al Lucas Alcaraz que yo creo que la gente esperaba ver, ¿no? Esperábamos ver cambios cuando se marchó Ibiáquez y por primera vez Lucas Alcaraz introdujo un matiz propio. Bueno, pues, matiz propio que le dio, que le dio evidentemente un buen resultado. Veremos si es el principio de unos resultados. Ahora, evidentemente, pues, la exigencia todavía entiendo que es mayor. Dani, es cierto que el Real Zaragoza ha dado un primer paso salir de esa zona de descenso, pero todavía está muy lejos de lo que se le presupone. Sí, hombre, a ver, es uno de los problemas que tiene también este club, ¿no? Al final, al principio de temporada se habló de que el objetivo que tenía que ser el ascenso sí o sí y yo creo, en eso sí que estoy muy con Lucas Alcaraz cuando dijo el otro día que es absurdo presentar objetivos a largo plazo en el fútbol. Lo que tiene que hacer el Real Zaragoza es ganar el próximo partido, que no va a ser fácil porque el Mallorca está jugando a bastante buen nivel y a partir de ahí seguir creciendo. Claro, si se gana el próximo partido ya el equipo puede volver a meterse en zona media de la tabla, empezar a mirar de nuevo al playoff y esta es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Estamos siempre un poquito igual. Cuando ganas dos partidos empiezas a verlo todo de color de rosa y cuando pierdes dos lo ves todo muy negro. Hombre, hay una cosa en la que no es que discrepe del todo contigo, Dani, pero creo que es propio de entrenador. Lucas, siendo un entrenador que acaba de llegar sustituyendo por los malos resultados, obviamente no se va a poner digamos que la barra tan alta de directamente hablar de ascenso y luchar por eso. Creo que se cubre un poco las espaldas diciendo que partido a partido, que tranquilos, que vamos poco a poco y ya irán llegando los resultados y veremos viendo la ambición. Pero de todas maneras, ni el mejor equipo ni el que va primero dice hoy día que su objetivo prioritario es ascender. También sabe Lucas Alcaraz que para seguir siendo la próxima temporada entrenador del Real Zaragoza al menos tiene que lograr clasificación para el playoff. Yo creo que sí. Para que ese contrato se renueve, ¿no? Eso es. Sí, sí, es ahí. Eso sí. Pero vamos, yo ya lo digo, conociendo cómo es la segunda división, que es una competición que siempre da segundas oportunidades si sabes aprovecharlas, es que es evidente. Hay que ir partido a partido porque no te queda otra. Si empiezas a pensar en lo que vas a hacer de aquí al mes de abril, pues vas mal. Y el Zaragoza sabe de esto precisamente, Dani. ¿Y el Zaragoza sabe lo que es darle la vuelta a la tortilla? Sí, por eso es que al final quedan 29 partidos, que son prácticamente 90 puntos y en 90 puntos los objetivos pueden cambiar muchísimo. Bueno, pues veremos qué sucede. Gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues la última hora del Real Zaragoza.